Nunca me lo imaginé así, ¿no? No. No, no, no. No, la verdad... Yo creo que van a ser unos días también bastante bizarros. Claro. Obvio que va a estar conmigo, cabrón. A huevo, a huevo. Sí, sí, más injusto, siento una impotencia por el hecho de decir... Pero, a ver, éramos 2-5 hasta el lunes, y el lunes sí. Qué ganas que te ha quedado, nada chido. Sí, yo pienso que hay otros que sí se pudieron haber ido antes. Aquella en particular. Pero no decir otros, sino ella. O sea, no... Lleva recogiendo escarabajos hace un mes. Y con todo lo que hizo, aparte... Creo que tengo una cosa que me piense que me encantaría mañana que me la recordaras. Para renumerar esos hechos de esta niña. Me dijo... Me dijo recién. Que cuando se estaba yendo, me dijo... No me acuerdo qué palabra usó antes, pero... Como que... Como que lamento que creyeran la historia que cuenta. Y no la que... ¿Me explico? Yo le puedo decir a la cámara que fue un tipo extrovertido desde el día uno, y puedo decirle cualquier cosa. Yo no fui a eso. Y la gente que lo vio, pues... Está... Como ayer que Dani le dijo... Aquí nadie te atacó por ser madre soltera. Te atacó por lo que hiciste. Por ta, 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 ta. No por ser... Yo soy madre soltera. Claro. No tengo un problema con una madre soltera. Tengo un problema contigo por tal, tal y tal. Que me cuentes tu historia. Si es que fue eso. Porque tú también... Ve a saber que... Que ve la gente... Yo lo que sí le dije a Tony recién. La gente lo ve todo... Y está... Lo que le gusta y le entretiene. Me gusta eso. Me gusta ser boni. Ah, ok. No es que está bien lo que hace ser boni. Me gusta. Me entretiene lo que hace. Quiero que lo siga haciendo. Pero que... ¿A qué se refiere con... Lamento que no hayan visto en mi historia? O... O... De ella con mi voz. ¿Se refería a eso? Como ayer de esto. De... Ay, yo madre soltera que me han atacado. Ah, ok. Por ser madre soltera me victimiza la gente. No... No. Tú vendes eso. Sí, nunca. Yo con Dani convive mucho. Nunca hablamos de eso en particular, de hecho. No, pero esta cosa de hablar de la cámara como para reescribir el pasado. O sea... No. No. Yo jamás la ataqué a ella por ser mujer o madre soltera. ¿Qué? La ataqué porque fue una persona que agarró difamó, mintió, llevó otra. O sea... Por esas acciones. Sí, me acuerdo. Que hubiese atacado igual a un padre... A un padre de familia. O Osvaldo. Que tenía tres hijos. Si hubiese hecho lo mismo. Lo hubiese dado igual. Su género. Su género. Trans, edad... No, mis problemas con Laura no tenían que ver con su edad o su género o... No, no. Por sus acciones. Se la atacó quien la haya atacado. Yo, inclusive, por lo que hizo. ¿No? Porque, ah, como es madre soltera, no quiero a la madre soltera. O sea... Si no quiero a tu hija, ¿no? Es lo que hablábamos. Ah, son misóginos. No, no. No me gustas tú. No tengo problema con las mujeres. Es más... Estaba feliz con Dani, que es madre soltera. Ya te querían hacer papá. Ya te escuché hoy. ¿Eh? Que te querían...